Hola a todos, bienvenidos a Lili y Salud. El día de hoy vamos a hablar nuevamente de el aceite de krill, un poderoso antioxidante. El aceite de krill es una sustancia natural que contiene numerosos nutrientes muy beneficiosos para nuestra salud. Es una maravillosa fuente de ácidos grasos esenciales omega-3, EPA y DHA, que son componentes estructurales del cerebro humano, la corteza cerebral, la piel, el esperma, los testículos y la retina. Los ácidos grasos esenciales son grasas que nuestro cuerpo necesita pero que no puede producir por sí mismo. El aceite de krill procede de un pequeño crustáceo parecido al camarón que se alimenta principalmente de fitoplancton. Habita en los mares de la Antártida, la costa oeste de la isla de Vancouver, Rusia, Ucrania y Japón. El aceite de krill se ha vuelto cada vez más popular y consumido por mayor número de personas porque combina perfectamente, como ya se los dije, los aceites omega-3, DHA y EPA, con una gran cantidad de antioxidantes esenciales para nuestra salud y nuestro estado de ánimo. Antioxidantes naturales, vitaminas A y E y varias clases de flavonoides. Hoy en día, el krill es recomendado por muchos médicos por sus grandes beneficios cuando se consume regularmente. Entre sus múltiples virtudes se encuentra el favorecer la salud vascular, controlar el colesterol, regular los niveles de azúcar en sangre, mejorar la función del sistema nervioso, la concentración, la memoria y el aprendizaje, luchar contra la depresión, aliviar el síndrome premenstrual y periodos menstruales dolorosos, fortalecer el sistema inmunológico, la salud de la piel y las articulaciones, disminuir la inflamación y luchar contra los signos del envejecimiento, entre muchos otros. Es rico en astaxantina, un antioxidante carotenoide que inhibe la oxidación y puede neutralizar el efecto oxidante de los radicales libres. Aunque muchos alimentos contienen antioxidantes, la ingesta de antioxidantes como suplemento nutricional son una valiosa ayuda para optimizar tu salud, neutralizar los radicales libres, retardar los signos de envejecimiento, promocionar la salud del corazón, el sistema inmunológico y la memoria, combatir las células cancerígenas, entre otros. Muchas personas piensan que si toman cualquier suplemento de omega 3 obtendrá los mismos resultados, pero no. Los omega 3 de pescados son muy propensos a descomponerse y a oxidarse. Y están contaminados con mercurio y otros muchos químicos que hay en el mar y en los ríos. Si comparamos el aceite de krill con el aceite de pescado o de salmón, las diferencias son inmensas. Estudios indican que el aceite de krill es 48 veces más efectivo que los omega 3 provenientes de pescados. Sus ácidos grasos están adheridos a los fosfolípidos que facilitan su ingreso a las células, incluso a las cerebrales. Contiene actazantina, que es el antioxidante natural más poderoso que existe para librarnos de radicales libres que causan muchas enfermedades. Contiene fosfatidilcolina, que mejora la disponibilidad del krill y aporta colina, que es importante para el desarrollo, aprendizaje y memoria del cerebro. No contiene mercurio ni metales pesados, ya que se alimenta de fitoplancton y no de pescados que están contaminados. Así que no nos dejemos engañar por comerciales que nos hablan de los grandes beneficios del aceite de pescados, que en lugar de hacernos bien nos causan malestares por su contaminación. Elijamos el aceite de krill por su pureza y concentración de ácidos grasos esenciales para que así vivamos bien con lili y salud. Gracias por ver el vídeo, si les gustó denle pulgar arriba, compartan con sus amigos, escríbanos sus preguntas, suscríbanse a nuestro canal, síganos a través de facebook, twitter, instagram, nuestra página web www.greenapportsnutrition.com para que juntos aprendamos cosas nuevas.